Y en este día tan maravilloso, de tanta alegría, nosotros nos queda nada, no nos queda nada para que empiecen los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Santiago 2023, recordemos que van a ser los primeros Juegos en la historia de nuestro país. Así que llegan más de 9.000 atletas de 41 países, 39 disciplinas panamericanas, 17 parapanamericanas, porque son dos Juegos, recuerde usted. Los convencionales y después los paralímpicos o parapanamericanos. Bueno, el tema de la salud es fundamental, el tema de las lesiones también. ¿Por qué? Porque un atleta, digamos, mermado por alguna lesión, en la previa o en la misma competición, le puede restar, digamos, la opción de poder tener medalla, por ejemplo. Así que estamos con un invitado de lujo, que de hecho incluso podríamos preguntar nosotros, que tenemos algunas, bueno, yo en particular tengo algunas falencias, lo quiero después preguntar. Vas a aprovechar la entrevista. Pero, pues, digamos, de la entrevista para todos los auditores, porque él fue designado como jefe médico de Santiago 2023, es traumatólogo, pertenece a la Universidad de los Andes, se llama Matías Salinero y está junto a nosotros. Matías, bienvenido. Gracias, doctor, por venir. Gracias por la invitación. ¿Tienes tu torpedo? Tengo mi torpedo. Fantástico. 100%. Siempre. Maravilloso. ¿Quién es? ¿De la clínica qué? Universidad de Chile, perdón. No, no, no. No, de los Andes. Clínica Universidad de los Andes. Ahí está el doctor. Si ya estaba todo tan... Estudié en la Universidad de Chile. Estudió en la Universidad de Chile, señor. Sí. Esta fue una indicación que me llegó por internet, por eso lo decimos. Como somos transparentes, lo decimos así. Sí, pero clarísimo, de la Universidad de los Andes. Universidad de los Andes. Sí, ya. Perfecto. ¿Qué le parece primero que todo, doctor, esta nominación para hacerse cargo de los Juegos? Porque igual es, no menor, digamos. No, 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 a ver. Un poquito más allá para que se lo escuche para todos, Chile y el país. Ah, eso. Perfecto. Es, nada, un gran desafío. Gran, gran, gran desafío. Muy, muy contento y, nada, ocupado. Ocupado, muy, muy ocupado. La verdad es que se vienen unos Juegos maravillosos. Tal como tú decías, es un evento deportivo que no ha existido nunca en Chile. Y, nada, la idea es que, de la parte nuestra, es que no se note, es que no pase nada. Es que los deportistas puedan estar, estar en las mejores condiciones para que nos den el mejor espectáculo y ver cosas que no hemos visto antes. ¿Y cuál va a ser su rol particular? Me imagino que va a estar a cargo de todo, no sé, una entidad, digamos, que va a estar preocupado de ese ítem. Pero, en particular, ¿cuál es la preparación que ha tenido y cuál es su función dentro de los Juegos? Perfecto. A ver, yo empecé en esto en noviembre del 2021. Ya. Desde ahí que ya estamos funcionando para esto. La función es organizar, piensa que, tal como tú decías, son 9000 deportistas, no todos al mismo tiempo, pero más o menos tenemos una villa con 5000, 6000 personas. Es un pueblo chico. Muy conflotante. Es un pueblo chico. Y ese pueblo chico tiene un comedor, ese pueblo chico tiene un gimnasio, ese pueblo chico tiene una clínica. Y en esa clínica nosotros tenemos que dar atención de todo 24 horas. No salen de ahí. 24-7. 24-7. Sí. ¿Un staff de cuántas personas? Un staff de... Normalmente tienes dos surgenciólogos, un traumatólogo, 24-7, y durante el día tienes dentistas, tienes ocho kinesiólogos, ocho masoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, ginecólogos, dermatólogos, los reinos, sí, claro. Una clínica prácticamente. Una clínica, es una clínica. Doctor, claro, porque estamos viendo de todo este despliegue que va a haber en el equipo que usted encabeza, pero cada delegación trae su propio equipo también, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se conectan ustedes también con los otros profesionales? Exacto. Cada delegación, según el número de deportistas, viene con su médico, su kinesiólogo, etcétera, y ellos mismos tienen que... Porque nosotros tenemos que proveerles todos los servicios que necesiten, rayos, resonancia, ecografía, cualquier cosa que puedan necesitar ellos, y lo que ellos no puedan cubrir, lo cubrimos nosotros. Ya. Ya como 20-23. También tengo que tener una farmacia, una farmacia con todos los medicamentos para todos ellos. Ojo, y me imagino que esa farmacia, todo el tema del doping, acá hay que tener esa regulación. Digo, no porque estén... pero de repente ahora han salido algunas cosas que no están dentro de los márgenes y puede ser... Piensa que hay cosas tan importantes como que la carne que ellos consumen, tú tienes que estar seguro que no tenga ningún anabólico, porque si no van a marcar positivo en el doping. Exacto. Y hay muchos países que ya te están preguntando, y la comunicación con ellos ya ha sido, desde el principio, hicimos un congreso médico en que vinieron todos los médicos de cada una de las delegaciones, hace casi dos meses. Y ahí nos conocimos todos, entregamos las indicaciones de cómo va a ser, y ellos también nos hacen todas las preguntas. En todo caso, no estamos descubriendo la rueda. En Lima se hizo más o menos lo mismo, en Toronto también. Hay una cosa que se llama el legado, que es que cada uno de los juegos tú vas dejando cosas al que sigue. Y se van mejorando las cosas malas y se van implementando nuevas. Y eso es lo que nosotros recibimos de Toronto, de Lima. Nosotros estamos implementando algunas cosas nuevas y esperamos entregárselas después a Cali. Perdón, pero recibieron ese informe, un informe, usted habló directamente con el encargado de los juegos. Las dos cosas. Tienes un informe en que te dice el número de lesiones, el número de veces que se ocupa la ambulancia, absolutamente toda esa información. Yo tengo que mapear esa información, hacerla calzar con los que vienen ahora y así planificar. ¿Cuántas lesiones hubo en Lima? ¿Cuál es la más recurrente, además, claro? El uso de ambulancias fueron 60 y algo traslados en ambulancia, hubo hospitalizaciones 7, 8. Para que te hagas una idea, las atenciones en la villa panamericana son más o menos 250 diarias, en el policlínico de la villa. Eso es lo que yo tengo que estar preparado para hacer acá. ¿Y las lesiones más frecuentes? Siempre musculares. Ya, desgarros. Exacto. Esa es una. Y lo otro es toda la parte infecciosa. Porque si alguien, no sé, está con diarrea, tiene gripe o lo que sea, también es parte de lo que nosotros tenemos que cubrir. ¿Hay alguna delegación que por número que nos acaba de explicar no venga con médico? Sí, hay algunas que sí. ¿Y ustedes se hacen cargo de esa delegación? Sí. Habitualmente lo que hacen ellas es el país vecino, en el fondo vienen un médico por dos países. Ya. Pero además nosotros nos hacemos cargo de eso. Y no solo en la villa. En cada uno de los deportes, al borde de cancha, además de estar el staff del país, nosotros tenemos que tener un equipo preparado para. De urgencia. Exacto. Y además, dependiendo de cada deporte. ¿Incluye ambulancia eso? Incluye ambulancia. Ese es mi tema principal y con el que partimos a trabajar. Noviembre del 2021, lo primero que nos pusimos a trabajar es las ambulancias. Piensa que hay un día en que yo necesito 61 ambulancias. Por eso le preguntaba. Sí, claro. ¿Dónde sacan 61 ambulancias? Ya vamos casi. Pero llegarán con la ambulancia. Ah, pero están en camino a... Bueno, porque entre tanta cosa... O sea, están mapeadas, ya las tenemos. Ahora estamos en las partes de los contratos, de jugar con los horarios. Porque además necesito una ambulancia, no solo para los deportistas, también para el público. Sí, claro. No, sí es un mono... Es muy... Es un desafío importante. Es un desafío importante. Doctor, y cuando dijo que se juntaron hace cerca de dos meses con todo esto, los doctores a cargo de las delegaciones, usted decía que las principales preguntas o inquietudes, ¿qué era lo que les preguntan un médico que está a cargo en la delegación de Estados Unidos, de Brasil, en fin? A ver, lo que le llamó la atención. Lo que te preguntan es, primero, ¿qué clínica vas a usar o cómo va a ser el despliegue en caso de alguna cosa? Entonces ahí tú tienes que explicarle cuál es tu operación. Todos nos ponemos de acuerdo en que esa operación es la operación que a ellos les acomode y ahí sacas un consenso y hay una guía médica. Es un papel, un librito... Un protocolo, claro. Un protocolo en que si pasa esto, haces esto y lo llevas a todo el lugar. Y así. Les preocupa mucho qué vamos a usar, cómo y dónde. El número de exámenes. Les preocupaba a todos el tema COVID, que justo nos tocó esa semana que en el fondo el tema COVID iba desapareciendo. Y lo sacaron de la OMS, claro. Ya desapareció. Justo en la pandemia. Aprovechamos eso. ¿Mascarilla? No. Nada. Nada. Ya. Porque estaba preguntando a un auditorio. ¿Tienen que usar mascarilla? No. El tema COVID desapareció. O sea, no tenemos precaución COVID para nada. Volvemos a lo mismo que eran los juegos anteriores. A lo que eso no deja de ser. Porque igual era una... O sea, un tema, claro. Un tema. Por supuesto. Absolutamente. Por ejemplo, y del agua, porque el agua acá es distinta a los otros países. Puede caer más del agua. Por infecciones, por ese tipo de cosas. ¿Puede caer más del agua? ¿Puede caer más del agua, doctor? Si no. Te lo preguntan. Te lo preguntan. Están acostumbrados. La recomendación que siempre les hacemos es que no se preocupen, que todo el agua que ellos van a tomar va a ser agua en botella. Ya. ¿De acuerdo? Así que sí. Todas esas preguntas del agua, de qué medicamentos van a... hasta la lista de medicamentos que nosotros tenemos disponibles, porque piensa que delegaciones grandes, Canadá, Estados Unidos, te dicen, ok, yo tengo que meter mis cosas en el barco ahora, porque llegan en dos meses. ¿Qué tienes para yo saber qué tengo que llevar? 122 días, eso es lo que falta para los juegos. Dice, y como en regiones, Pichilemu, el surf, ¿los mismos protocolos? Los mismos protocolos. Pichilemu, de hecho, es un poco más complejo, porque el de los más... no es preocupante, pero piensa que Pichilemu, si pasa algo, en auto, a tres horas, no hay nada. Entonces, no es que no sea nada, pero si tienes que dar la mejor atención y tener un muy buen hospital, el más cerca es más o menos Santa Cruz. Y dependiendo del taco, hora, hora y media... ¿Cuánto la gente que va a estar yendo a ver? No se considera helicóptero, por ejemplo. Es que vaya bueno. Hay un helicóptero puesto desde que empiezan a competir, los 10 días de competencia puesto ahí, en Pichilemu. ¿Solo ese helicóptero? Solo ese helicóptero, más dos ambulancias. Una ambulancia con un cuerpo médico entero de rescate y otra ambulancia de... Pero me refiero, ¿en otros lugares no hay más helicópteros? También hay un helicóptero para Isla de Maipo, por ciclismo, básicamente por un tema de traslado, y en Vela, en Algarrobo, que también pudiera necesitar un traslado y ese traslado está mapeado de viña. O sea, hay tres helicópteros que se realicen para... Ojalá que se utilicen, digamos. Para organizar todo eso, tremendo. También al público que va a haber, ¿no? Ustedes tienen que asistir. Sí. Y esos son más casos de, me imagino, no sé, aglomeraciones o eventualidades que puedan surgir. Claro, pero ahí puede ser alguien que le dé un infarto o alguien que tenga... Por el tiempo no vamos a estar con mucho calor, pero también en el fondo tenemos que estarnos preocupando de todas esas cosas. Sí. Así que nosotros tenemos que preocuparnos principalmente de los deportistas y en caso de que pase algo también tenemos mapeado y en el fondo todo un protocolo de espectadores. Respecto de las conversaciones que tuvo con la gente de Lima, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones? Mis mayores preocupaciones, la verdad es que el tema ambulancia siempre es el tema crítico y afortunadamente, gracias a la cooperación de muchísima gente, eso se está solucionando. Mi otra preocupación era cómo implementar el policlínico de la villa de la mejor manera posible y ahí en el fondo Lima nos dio varios datos de flujos, flujos de urgencia, flujos de cómo hacer las atenciones un poquitito más rápidas. Y afortunadamente en relación a... a mí me tocó estar en Toronto en el 2015. Ahora, piensa, en este tiempo, digitalmente ahora todo el mundo tiene su ficha y todo en la mano. Casi que nos tienen la credencia del colgán. Exactamente. Entonces, el celular es para nosotros, nuestro mejor amigo y de ahí en el fondo empezamos a hacer todas las recetas para ir digitales. La forma de pedir horas para el policlínico o para, en el fondo, agendar un examen, también van por ahí. Te facilitan muchísimo el tema. ¿Y ya usted ha ido a la villa a ver el lugar? ¿Ya está hecho el policlínico? ¿Se va a construir? ¿Cómo es la cosa? El policlínico es un policlínico que se monta. No es estructural. Ok, ok. Sí. Pero en el fondo está el mapa, ya están las distribuciones, ya está el número de box de atención, los metros cuadrados, las camillas. ¿Pero tiene para hacer todo? Todo. ¿Qué es lo más grave que se puede derivar, digamos, un hospital cercano? O sea, lo que tú haces en esto, a ver, en el fondo, haciendo un simil de Chile, es un servicio de atención primaria de urgencia, lo que se conoce como un SAPU, en el cual tú vas y estabilizas a alguien en caso de que lo necesite, si tienes las dos ambulancias al lado, y dependiendo de la gravedad, ¿a dónde lo derivas? Tengo algo a tres minutos, y si es algo, tengo el lugar donde les vamos a hacer los exámenes, que son las resonancias, etcétera, y hospitalizaciones y otras cosas. Estamos hablando con el traumatólogo de la Universidad de los Andes, Matías Salineros, es el jefe médico de Santiago 2023, a ver, traumatólogo. Sí. Estudiaste en la Universidad de Chile. Sí. Fui a los otros, a Toronto y todo. Para un traumatólogo estar a cargo de esto debe ser, pero ya, alucinante, ¿o no? Es lo más entretenido que hay. Como desafío profesional, me refiero también. Sí. A ver, desde el punto de vista de desafío de hacer cosas, sí, porque yo, en el fondo, lo que sé, sé operar. Entonces, hacer todo esto organizacional ha sido un desafío. Me pilló justo terminando un MBA en salud, por lo tanto, venía un poco con esas herramientas que me había dado justo un MBA de la universidad. Por lo tanto, estoy aplicando lo que traigo fresquito. Y lo otro es el apoyo que tengo del resto del equipo, no soy yo. O sea, tenemos un encargado de las ambulancias, tenemos un encargado de la implementación, tenemos... La verdad que mi equipo es extraordinario. En lo logístico, pero para un traumatólogo, porque a ver, son 9.000 atletas de 41 países con todas las culturas distintas de los 41 países, con todo el historial médico distinto, ¿no?, del seguimiento que se le hace. Con los paraparamericanos que tienen una atención especial. Además, por cierto, entonces, claro, profesionalmente, yo me imagino que están todos los internos también de traumatología o muchos profesionales, que es una práctica muy enriquecedora por las distintas cosas que se van a ver sí o sí. Sí. La verdad es que eso es un punto súper importante. Finalmente, vamos a aprovechar esto, a ver, hay toda una generación de médicos, médicos, enfermeras, quinesiólogos, que les va a tocar esto... Psicólogos, psiquiatras. Exacto. Y hicimos capacitaciones a médicos de último año y enfermeros de último año el año pasado, que estaban en sexto, ahora terminan, y ellos van a ser nuestros voluntarios. Entonces, los voluntarios del área médica no es un voluntario cualquiera, sino que es alguien que está a punto de... Y esas universidades, además, les dieron el permiso para faltar a sus internados y a sus carreras curriculares para estar en esto. También nuestros residentes, que son los que están formándose para traumatología, imagínate, todos saltaron y están... Y yo, no, yo quiero equitación, yo quiero... Le contaron en Lima o en, no sé, de Toronto, cuál es el deporte que más lesiones genera. Están mapeados algunos. Sí, a ver. ¿Ciclismo? Ciclismo, ciclismo no tanto, a menos que haya una rodada. Una rodada, sí. Entonces, yo ahí tengo que estar preparado para... Pero uno que es constante, bueno, rugby, siempre. Ah, bueno. Pero no es tanto. Ah, no. Pero no es de los más graves. Rugby, sedán. Balón, mano. Ya. Bastante. Hockey. Eh... Hockey. Hockey, sí, pero no tanto. Mountain bike. Mountain bike. Tenemos que estar muy preparados. Una caída del mountain bike. Sí. Eh... Patinaje también. Y uno de los que más es BMX. Ah. ¿Por qué? Porque BMX corre muy rápido, en muy poco tiempo y en espacios muy reducidos. Exacto. Pasan así las bicicletas. Exacto. Ellos tienden siempre, no solamente, de hecho es genial, se lesionan más en entrenamientos que en la competencia. Claro. Entonces nosotros tenemos que estar en ese, dándole la cobertura 100%, tanto en el entrenamiento como en la competencia, la misma que daríamos. Hay gente que nos está escribiendo, mire, dice, qué bueno que estén bien informados, cierto, el hospital más cercano en caso de una urgencia, todo esto en Pichilemo, es Santa Cruz o San Fernando. Aquí me reza, dice, el tío de la entrevista, que manda el currículum a la subsecretaría de redes asistenciales para que lo tengan en un cajón, por si acaso digo yo. Por si acaso, con la logística prendida, sí. Y lo otro también, ah, una persona que le había escrito, que me llamó mucho la atención, dice, un saludo al doctor, le voy a decir el nombre, Danilo, dice, un saludo al doctor Salinero, uno de los médicos que me salvó la vida en el hospital militar, Danilo Tolosa. Mira, mire, o sea, gente que está, bueno, oiga, es muy interesante esto, vamos a estar en contacto y nos vamos a estar viendo. Alcanzo, muy cortito, porque menciona también psicólogos y psiquiatras, importante también, lo hablamos, ¿te acuerdas? Con la mental, sí, con la Simone Biles. Es que me acuerdo de ese caso súper emblemático. Tú lo que preguntaste, ¿qué es lo otro que preguntaron los médicos de afuera? Son eso, o sea, Canadá y Estados Unidos, lo primero que me dijeron es, ¿qué va a pasar con la atención de salud mental? Afortunadamente, la clínica tiene un servicio de salud mental que nos lo puso a disposición, así que eso es lo que vamos a utilizar. Y tenemos un cuerpo de voluntarios de psicólogos y un psiquiatra extraordinario que nos va a empezar a ayudar, así que le mando un saludo al doctor Correa, que saltó de inmediato a decir, oye, tranquilo, yo los ayudo, yo los capacito, va a sido, sí, porque en estos juegos, y sobre todo post-pandemia, es un tema súper importante. Tremendo, sí. Maravilloso. Los karate preguntan si va, diga. Mucha lesión. También, pero no tanto. No tanto. ¿Están acostumbrados? Sí, están acostumbrados. Ya, doctor Salinero, Matías Salinero, traumatólogo de la Universidad de los Andes. Claro que sí. Y además, jefe médico de Santiago XXIII, ojalá que tenga poco trabajo. Esa es la idea. Eso quiere decir que no hay tantas lesiones. Si no nos ven trabajando, eso es lo que nosotros buscamos. Así que muchas gracias por haber venido con Santiago. Una tremenda experiencia, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Y Vitel Energía, María Loreto? Sí, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación, líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. Visita vitel.cl. Y porque la ruta del ahorro de Unimar también pasa por su app. Descarga la aplicación de Unimar y encuentra ofertas imperdibles en todos tus productos esenciales. La mejor forma de ahorrar es con Unimar. Y desde una pila hasta un dron con cámara de video, sí. Desde una flauta, por ejemplo, hasta un violín. ¿Hasta un violín? Sí, sí. Todo lo que necesitas en audio, en computación, en telefonía, seguridad, instrumentos musicales y mucho, mucho más.